Muchas gracias. Vamos a presentar la parte que tiene que ver con trabajadores independientes o trabajadores por su cuenta. De la misma manera que las trabajadoras del hogar son personas que tienen derechos pero no habían tenido acceso a la seguridad social. La diferencia en este caso es que la cobertura, el pago es voluntario, es por parte de los propios trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, aún está pendiente una reforma de ley. Sin embargo, lo estamos haciendo ya con un programa piloto desde agosto del 2020 del Consejo Técnico del Seguro Social. Si nos pueden pasar la siguiente. Según los datos del Inegi, hay 13 millones de personas trabajadoras independientes en México. ¿A qué nos referimos por independientes? Que trabajan por su cuenta, que no tienen una relación obrero patronal tradicional. Son lo mismo comerciantes, músicos, promotores deportivos, artesanos, mecánicos, carpinteros, profesionistas, muchos de ellos también, abogados, contadores, incluso los médicos, las médicas en sus consultas privadas, también diseñadores o arquitectos. Anteriormente había una modalidad, la modalidad 44, que con motivo de la reforma de 1997 se planteó que había que formalizar a los trabajadores por su cuenta. Sin embargo, no fue muy exitosa. En 18 años, desde la reforma tomaron 18 años para asegurar a 15 mil personas y en su momento más alto se llegaron a asegurar a 32 mil personas. Esto es de julio del 97 a julio del año 2022. Además de eso, era restrictiva. No incluía todos los ramos de aseguramiento. Tenía un asunto de precondiciones de salud que evitaban o ponían barreras al acceso y solo se podía cotizar a salario mínimo. ¿Cuál es la diferencia con este nuevo proyecto piloto que lanzamos? La siguiente, por favor. Primero, el trabajador, la trabajadora puede hacer su aseguramiento a salario real, al salario que ellos registren. Tiene la cobertura de los cinco seguros, es decir, además de atención médica, el seguro de enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, incapacidades, sesantina, edad avanzada y vejez, es decir, la pensión, además de guarderías. El aseguramiento se puede realizar de manera mensual, semestral o anual, de manera anticipada. Y solo para darles algunos datos, desde que arrancamos este proyecto piloto al día de hoy, han pasado 22 meses. Y en esos 22 meses ya hemos asegurado a 53 mil 59 personas. Además, esta modalidad permite el aseguramiento de los beneficiarios del IMSS, es decir, el núcleo familiar de los trabajadores y las trabajadoras, las parejas, los hijos menores de 16 años y los padres y las madres cuando hay una dependencia económica o habitación. El salario promedio que tenemos para el piloto es de 251 pesos, como se ve, es por arriba del salario mínimo, gracias a que esto permite que se registren con un salario superior y ya se han registrado 67 mil beneficiarios de estos 53 mil trabajadores. La siguiente, también, bueno, esto es la cobertura, la atención médica sin limitaciones, incapacidades, riesgos de trabajo, guarderías, pensión, la cobertura para la familia y la persona. Y algo muy importante, igual que en trabajadoras del hogar, que es la cobertura de créditos con Infonavit, que estamos trabajando con su director y también en algunas reformas de ley. La siguiente, por favor. Los pasos son muy parecidos y son muy fáciles también. Ingresar los datos, la CURP, el número de seguridad social, que si no se tiene, se genera también en ese momento en la página del IMSS. Y algo muy importante que también aplica para trabajadoras del hogar y trabajadores independientes. Si alguien ya había cotizado en el seguro social porque había tenido un empleo formal antes durante su vida, se recuperan las semanas que ha trabajado, es decir, en esos casos no empiezan desde cero. El domicilio, correo electrónico y teléfono, se define el esquema de aseguramiento, pago por mes semestral o anual, se realiza dentro de los primeros 20 días del mes con el pago en línea, con una línea de captura. Y a partir de los siguientes meses, el IMSS generará esta misma línea, dependiendo si se pidió que fuera mensual, semestral o anual. Y ha iniciado el aseguramiento, a partir del primer día del mes inmediato posterior, el trabajador debe de registrar a sus beneficiarios y también acudir a una unidad de medicina familiar para adscribirse a un consultorio en un turno e iniciar la parte de atención médica. La siguiente, por favor. Tenemos también este número de dudas, 800-623-2323, una opción 1. Y también les vamos a dejar un tutorial que va siguiendo paso a paso la modalidad de aseguramiento. La siguiente, a partir de este caso de trabajadores del hogar y luego trabajadores independientes, empezamos a trabajar algo para los trabajadores mexicanos en el extranjero, sobre todo en los Estados Unidos. Muchos de ellos que cotizaron en México, perdieron después su cotización y que tienen interés de mantenerlo, sobre todo por la posibilidad de asegurar a sus familiares que se mantienen en nuestro país. La siguiente, empezamos un proyecto piloto en algunos consulados, trabajamos con el canciller Marcelo Ebrard estos convenios y estos intercambios también con el Instituto de Mexicanos en el Exterior, primero para promover el mecanismo de aseguramiento y ahora hablamos justo ayer con el canciller para que a su regreso firmemos un convenio y las ventanillas de los 52 consulados de México en Estados Unidos puedan ser los espacios para realizar los aseguramientos. Como ustedes saben, en esas ventanillas se llevan a cabo muchos trámites, la generación de pasaportes, cartillas consulares, el INE, y ahora también poder ahí hacer el aseguramiento de los mexicanos en el exterior. Entonces, ya tenemos algunos datos, iniciamos recientemente en un par de consulados, llevamos 981 personas aseguradas y algo muy interesante, el monto de aseguramiento, es decir, el salario que se está registrando por parte de nuestros paisanos en el exterior es 76% mayor al salario promedio registrado en el país por trabajadores independientes y estamos seguros que lo están haciendo también en este siempre heroico afán solidario de seguir protegiendo a sus familias cuando se quedan acá, tanto en la cobertura de atención médica y también próximamente con la posibilidad de tener un crédito de Infonavit. Les vamos a compartir esa información más adelante con un tutorial paso a paso para ambos casos. Muchas gracias, señor presidente.